muy buenas a todos chicos y chicas que tal como hacéis espero que estén bien vamos a comentar el capítulo número 5 del equipo 7 pero antes de eso recordáis que los personajes se presentaron los presentamos así así pues han salido todos todos los personajes de aquí así que vamos a ponerlos y no sé si a verlo o no no sé bueno nanatsuki seiji vale si vamos a hablarlo porque si no me va a un tiro en la cabeza vale nanatsuki seiji nombre rookie esto está fuerte y me la verdad que es que lo he dicho antes creo que si no 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 pincho silenciarlo porque si no después youtube piensa de que él está subiendo de otro subido y pero en fin bueno ahora yo creo que no te no dejaré de dejar que hagas lo que quieres o así no sé no entendía muy bien vamos lo sabéis yo que japonés yo mucho no me sé vale pero bueno en fin me he visto estos dos o si me he visto estos dos el jefe no sé por qué sale pero me he visto estos dos me encantan gracias simplemente me encantan a ver uy ya que la verdad sin querer vale el siguiente personaje y chinos es yori que ya sabéis que este tiene un control mental increíble el psíquico creo que era el mentalista tiene un control o sea este hombre analiza todo al cien por ciento chaval es como senku pero vamos este hombre lo supera pero bueno no pues claro porque es un control listo pero este con la inteligencia para sobre datos cosas y todo es es que no puedo me sorprende es increíble ha acusado caí que surdo de aquí bueno démonos prisa rookie bueno como que ha dicho dejémonos ya de de esto y démonos prisa rookie siguiente duende niyo kuyaku el conductor este men pues también chávez se quiere tomar a veces la justicia por su cuenta porque ya lo hemos visto en el capítulo anterior cuando se va a asociar con rookie para el caso por sobre el caso y claro este hombre pues parece que está investigando un poco de rookie no tiene nada precedente luego la raga se entera luego le cuenta a rookie de que no se fie mucho de del otro su compañero porque es capaz de vender a su compañero para salvarse el culo literalmente se lo dice creo y bueno nos dice muchas cosas de él de nuestro compañero lo cual wow y se ven también cuando quiere matar al otro al que bueno al que era el coño el malo del justo del episodio lo que ha hecho todo malo pues nada al final tiene que disparar al rookie y perdón ahí estoy de disparar al otro y rookie le detiene para que no lo dispare pero bueno es muy posibilista hace muchas posibilidades también es muy analista no tanto como como nuestro reporte como en chino se pero bueno más o menos me encanta ella me encanta ya lo he visto y me encanta te lo digo en serio la siguiente uuuh perdón que no quiere pagarlo la siguiente Shikisai Akane ya creo que no la vampira es verdad recordad que es una nueva vampira ahí se corre ahí está es un honor Shinki-kun uuuh es un placer Shinki-kun te lo juro me encanta esta que por cierto no sé si lo dije en el avance anterior o no pero creo que esta temporada hay muchos chicos de Samurai muchos tanto vampiros como que más es que no me acuerdo es que está la de los los siete prodigios también que hay una espadatina igual que se parece mazo que es Aoi igual Kane sobre todo el vampiro ¿vale? lo es humano vampiros también están lo de ¿cómo se llama? lo de Asisprite que también el protas es un asesino una espadatina que también es vampiro o sea que hay vampiros samurais por todos lados pero es que hay un montón también la de Mugen son ah son un samurais también por eso dios que hay un montón en esta temporada de eso igual me gusta no me quejo me gusta la siguiente que es Sniper Endo Rokusuke que más viejo de 58 años ¿cierto? el hombre lobo creo ¿no? sí porque se le atoró el pelo el hombre lobo si se le atoró si se le atoró el hombre lobo 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 yo también lobo Gerardo lobo 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 Mi hija, pues es que también tengo muchas hijas de temporada, yo lo sé, pero esta temporada tengo un juego de hijas. Belemer Singh, Ninja. Mi código... Nombre es Ninja. ¿Sabéis que está muy buena con los robots? No, 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 no. ¡Pues mi hija! ¡Toma, mira! ¡Kohai! Soy como... Soy la aprendiz, leche. Soy un ninja, soy ninja. Es des des cara. Espéte, espéte. Me encanta, me hizo muchas gracias, porque es que salía cuatro veces lo dice, cuatro veces. Me hizo muchísima gracia, pero es que lo vi, te lo juro, me partí. El siguiente después seguramente es el jefe. Kiryu-ji, Sanko, Seroe, Boss, Vale, Loe, Cae, Boss. No se va a pasar, por cierto. ¡Uso! Bueno, pues se va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Equipo 7 desplegado. A ver, me encanta, a ver, me encanta lo que viene siendo esos animes así como ya lo dije, que lo vuelvo a repetir, me encanta los animes de tipo estilo policiaco o algo así. Además hace como un poco encuerda con copcraft, pero que un poco mejor, este tiene un poco más de acción, ¿sabes? Por ahora. Después lo mismo pasa con copcraft y viene el rellenoto. En fin, capítulo número 5 Bueno, archivo número 5 es quinto sello Yuli y otros se dirigieron a una investigación en un centro comercial Donde hubo una reacción mágica similar al reciente bombardeo de un edificio de oficinas Yuli e Ichinose miran alrededor de cada piso pero no se ve nada sospechoso De repente la entrada del centro comercial explotó Y sonaron disparos Apareció un grupo terrorista que se hacía llamar Nain Quien fue invadido por un cliente Proclamó realizar un ritual y el centro comercial entró en pánico Niño Por otro lado se dirige solo al piso del sótano Bueno, aquí estamos viendo Si no, se está tomando la boca a A Luki Para que no diga nada, obviamente se está espiando Ni idea, ¿quién es este? Algún civil que está por atrás con esto Estos son terroristas por lo que se ha visto Nain Los de Nain Ahora sí, este es Nain Y su aprendiz Que este hombre quiere hacer un bombardeo Que dejó en el capítulo que quiere hacer un bombardeo en un parque o algo así Que había descubierto Este ninja había descubierto De que iba a haber una bombardea Pero no sabe dónde, eso sí, no sé bien Ya he descubierto, aquí está con el sniper Porque estos se hacen dúo siempre Porque uno es el típico Son los dos campers Una campea para vigilar el entorno El otro es camper pero para disparar al enemigo Pareja perfecta, literalmente Bueno, aquí Niño está solo En un sótano parece ser Porque ponía aquí, ¿no? Sí, se va al sótano Está con una pistola Así que algo va a pasar ahí en el sótano también Rocky parece que han disfrazado de ladrón Hola Disfrazado a Rocky de ladrón O me lo parece a mí O sea, el otro El aliado de Nain Que ha aparecido también Este men no sabemos tampoco mucho de él Sabemos que está con Nain Y ya está No sabemos nada más de este hombre tampoco Y dijo, claro Preparar a ese equipo 7 para desaparecer O algo así En fin Pinde interesante, ¿eh? Pinde interesante Por ahora lo que llevamos de trama No había ningún capítulo Que salga de plan de tranquilidad Por ahora llevamos todo un poco Muy intenso Lo cual me gusta A ver El capítulo 5 Como pondrá aquí El siguiente capítulo Por cierto habla Sniper El quinto sello Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!